Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Sandra, estamos convocando este 24 de marzo a movilizarnos. Sí, el 24 de marzo, Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, que obviamente recuerda la última dictadura militar que se desarrolló entre 1976 y 1983, en la cual se desarrolló un proceso que es el terrorismo de Estado, responsable de la desaparición de 30.000 personas, y en la cual se desarrollaron elementos de violación de los derechos humanos, como por ejemplo violaciones, torturas, privación ilegítima de la libertad, apropiación de recién nacidos, exilios que no eran por propia voluntad. Y también robos, ¿no? Porque hay una convocatoria también este 24. Robos, saqueos, porque la dictadura tenía un plan sistemático de imposición del terror, que era social, político, y en eso también un plan económico. Por todo esto te convocamos a dos acciones. La primera, a las 9.30 de la mañana, en Avenida Argentina, a la altura del busto de Rodolfo Walsh, donde vamos a visibilizar la apropiación de los bienes que realizó esta dictadura. Y, por otra parte, la convocatoria a las 19.30, en el monumento para marchar en conjunto, por memoria, verdad y justicia, y nunca más. Bueno, nos vemos en la marcha entonces, Sandra. Nos vemos en la marcha todos y todas. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Aten Capital les canta a las 10.30, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Cape Pan Pan Gracias por ver el video.